¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Elber Radas. En el siguiente video les estaré mostrando cómo realizar la instalación del software de control de acceso a ese manager de Geovision. Así que por favor presten mucha atención porque es muy importante estar atento a las siguientes instrucciones. Para este caso me voy a variar de una máquina virtual. Como podemos ver aquí tengo el instalador. El primer paso es descomprimirlo. Lo voy a extraer. Perfecto. El siguiente paso es abrir y nos vamos a ir al Z. Lo ejecutamos. Decimos que sí. Y empiezan a cargar los archivos. Le decimos que sí. Siguiente. Aceptamos las políticas. Siguiente. Aquí nos da la opción. AS Remote. AS Manager. En este caso es AS Manager el que vamos a instalar. Siguiente. Siguiente. La carpeta debe ser accesible. Siguiente. Instalar. La instalación siempre demora un poco por lo que voy a pausar varias veces este video para no hacerlo tan extenso. Así. Siguiente. Antes. D藍. La coluna. Solo demora un poco por lo que voy a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a descargar las características del framework 3.5. Vamos a descargarlas. Aclaro, es muy importante tener la máquina conectada a internet. Ya que de esta forma nos permite descargar estas características. De lo contrario, quedan pendientes. Entonces, lo más aconsejable es que la máquina tenga internet. ¿Listo? Es muy importante. Ok. Esperamos que el complemento termine. ¿Listo? 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 Perfecto. Hemos instalado el framework 3.5. Podemos darle ya a cerrar. Y eso es todo. Miren nuestra instalación. Y aquí la tenemos. Ok, compañeritos. Eso es todo. En el siguiente video tutorial les estaré mostrando cómo realizar la configuración al iniciar el software. Así, en este video simplemente mostramos cómo realizar la instalación. En el siguiente video les estaré mostrando cómo configurarlo desde cero. Eso es todo. Chao, chao.